Buenas tardes, hermanos, queridos del señor, bendiciones, que están saludando a todos en esta tarde de sábado. Yo, en Villa Miami, voy a estar un día en esta tarde. No hay sentido, con el pastor Milazzo, la invitación a esta casa. Amén. todo el fuego y toda la que no es salir varios días porque en la escuela del ministerio hemos estado cientos y cientos de pasadores se entrecortan vamos a ver que podemos vamos a ver que podemos ahí ahí está mal mala señal pero porque el gozo está aquí un grito de jubilas les decía en la quíntuple todos estos días y fue complicado poder estar porque desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde estábamos en la iglesia aquí en King Jesus Miami del apóstol Guillermo Maldonado y no tenía no tenía ni un segundo atendiendo pastores recibiendo pastores gente de toda parte del mundo fue algo tremendo y poderoso lo que hemos vivido y estamos felices porque ya nos estamos escuchando que si Dios quiere se va a poder a volver a reabrir la iglesia verdad un 30% de su capacidad así que estamos alegres estamos contentos para que la calandria vuelva a abrir pastor donde queda la casa Belalfarero Buenos Aires Argentina en Loma de Zamora San José Temperley la calandria 29 de suerte a la vuelta de Pascua y Salta el ex cine San José Temperley cuando volvamos a abrir te vamos a esperar todos los días a las dos de la tarde y a las ocho de la noche en nuestras reuniones de poder fe y milagros del ministerio la casa del alfarero me estoy preparando ya porque en unos en dos cuatro días sale nuestro vuelo hacia en Kentucky estaré esperando a partir de mañana mañana dos cultos diez de la mañana y seis de la tarde estaré inaugurando una iglesia grande linda bendecida allí en Kentucky y luego estaré toda la semana mañana lunes también estaré predicando por la tarde miércoles varios días estaré predicando de la semana que viene en Kentucky y en Louisiana usted nos puede seguir a través de las redes sociales en mi Facebook personal Milán Soleimani ahí entre y puede ver todas las prévitas en vivo en directo y la Biblia dice que en los últimos tiempos la palabra será predicada al mundo entero y yo sé que las redes sociales de lo que Dios ha me enviado a la tierra y nos ha preparado para yo estoy en Miami y en el mundo entero donde en internet me están oyendo y donde sea este que esté usted en su casa escuchando la radio en su casa en su trabajo en su vehículo en su empresa usted me está oyendo entonces qué bendición que son las redes sociales para poder transmitir el mensaje de la fe el mensaje de la palabra de Dios gloria a Dios por las redes sociales gloria a Dios por internet gloria a Dios porque todo lo que se ha usado para bien y para el evangelio da fruto da bendición y abre las ventanas de los cielos me gustaría hacer una oración me gustaría hacer una oración por todos rompan la pena de los diables y podamos entrar en nuestro señor a ver dame un temita vamos a tirar este cabot de New White cabot de New White la persona empiece a fluir en su vida en su familia en su hogar y pueda ser ministrado por la presencia del señor amén el segundo bloque Johnny que vamos a tirar una prebita porque tengo una prebita azul pero no para hacer para bendecirlo para para con mi y que ya poco tiempo vamos a otra vez para una mega cruzada zona sur de la Argentina para llevar en fuego la lección y el poder de Dios Johnny me está tirando una idea alguna adoración Johnny por ahí vamos a tirar adoración para entrar en la presencia de Dios y para que el fuego de Dios toque las vidas y toque los corazones de parte de nuestro señor Jesucristo Dios Dios todo poderoso Los ángeles te cantan Dios todopoderoso Levantamos adoración Andrés, ven el santo Aquel que está en su trono Que habita en luz inaccesible Dios todopoderoso Los ángeles te cantan Dios todopoderoso Aquel, aquel, aquel Que está en su trono Que habita en luz inaccesible Dios todopoderoso Los ángeles te cantan Dios todopoderoso A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Porque cantamos Aleluya A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Porque cantamos Aleluya Los cielos cantan Los cielos cuentan Su gloria La creación Tu alabanza A una voz A una voz A una voz La tierra canta A una voz La tierra canta una voz, hoy le cantamos, aleluya. Padre, oramos por toda la gente, declaramos bendición. Padre, oramos reprender el mundo, todo demonio, todo lo que no te deja estar en paz, lleno de la presencia de Dios, todo lo que no te deja estar en el Espíritu Santo, echamos fuera, Satanás, suelta la salva, la vida, diablo, cae por ti ahora, por la llaga de Jesucristo, declaramos liberación, partimos fuego, presencia, bendición, sanidad, prosperidad, que los cielos se abran, que la cadena se rompe, que todo espíritu de esclavitud se va de tu vida, suéltalo, Satanás, suéltame, suéltalo, suéltalo. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, declaramos la acción, la bendición, la presencia, que ni arma ni nada contra ti, pero a mí, lo que está por tierra, todos los puestos, que nos liberamos, que nos operamos y lleno de fuego, en tu alma, espíritu y corazón. Amén, amén y amén. Shekina, the beauty of your presence, come on, the weight of your glory, Shekina, the beauty of your presence, ¡Adóna, Tom! ¡Declaro tu chiquita y gloria en este lugar! ¡Hay fuego! ¡Levanten sus manos! ¡Disfrútenme de su presencia hermosa! ¡Ahora! 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 ¡Fuera! ¡Decirme de su presencia hermosa! ¡Fuera! ¡Decirme de su presencia hermosa! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Decirme de su presencia hermosa! chiqui su presente aquí reciba el baúl no y a su pelea y acá ¡Oh, let your glory fall! ¡Let your glory fall! ¡Let your get to glory! ¡Hey! ¡Hey! ¡Queremos tu gloria, ver tu gloria, tocar tu gloria! ¡Dile quiero a Dios! ¡Quiero ver tu gloria! ¡Queremos tu gloria, queremos tu gloria, queremos tu gloria! ¡Queremos tu gloria, ver tu gloria, tocar tu gloria, sentir tu gloria! Queremos tu gloria, Señor Es mi familia, es mi hogar, es mi matrimonio Clama, mi cielo, Hijo, clama Si tú lo quieres, canta Queremos tu gloria, queremos tu gloria Queremos tu gloria, queremos tu gloria Tocar tu gloria, sentir tu gloria Pero canta con más hambre Queremos tu gloria, queremos tu gloria Queremos tu gloria, si tiene hambre, levanta el amor Queremos tu gloria, tocar tu gloria Sentir tu gloria Queremos tu gloria, queremos tu gloria Queremos tu gloria, queremos tu gloria Queremos tu gloria, poder tu gloria Sentir tu gloria Fire, 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 fire For your house, for your children, for your family Take it down in the name of the Lord Wonderful miracles, take it Tocar tu gloria, sentir tu gloria Sentir tu gloria Oh, tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti 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 Tengo nombre de ti De tu presencia Que quita Obviamente su presencia Obviamente su presencia Que estamos con todo Toda la bendición Walter Reisito que está cumpliendo años Feliz cumpleaños, hijos, te amamos Está Gabrielita conectada Eduardo, Daniela, Claudia Un cariño para todos Hijo, los amamos, los queremos Y estamos esperando para ver Cuando se puede volver A reabrir los cultos Al 30% de capacidad Como dijo el presidente Alberto Fernández Así que apenas se puede, me avisan Y ya reabrimos la casa del señor Para que la bendición de Dios Toque Cada corazón, estamos teniendo mala señal A veces acá con el agua Tenemos problemas de referencia Se sigue cortando Johnny, o se escucha bien ahora Tenemos problemita De Estamos bendecidos Si en victoria Se escucha mal Bueno, hijo Tirá una prévica Tirá una prévica Los llamo, los quiero Ores Y mañana Como decía la mañana En España Para Y solo audio Para que toque A oír Yo no puedo Dar la prévica Pentecostés Ahora sube bien el libro de los hechos Capítulo 2 Versículo 1 Hechos capítulo 2 Versículo 1 Y estudiemos Que ocurrió En el tiempo Del Pentecostés ¿Cuántos saben que aquí se está formando un Pentecostés? Dice ¡Amén! Diga conmigo Pentecostés Sinónimo de avivamiento Revival ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Dios se está preparando para el CSRM Un avivamiento Los avivamientos Se van gestando Es como un embarazo ¡Amén! Primero viene la semilla Luego se va formando Tiempo tras tiempo Hasta que da a luz El avivamiento Día tras día Con los eventos que estamos haciendo Con todo el trabajo que están haciendo Se está gestando el avivamiento Hasta que va a llegar un día Que usted va a ver un estadio repleto ¿Cuántos saben que el CSRM CSRM Lo va a hacer en un estadio repleto Apláudale fuerte Los que saben que viene el avivamiento Más grande de todo Para CSRM ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Va, se está medio cansadito ¿No es cierto? ¡Listo! Va, le dimos viernes Le dimos sábado ¡Pero atento, soldado! ¡Estoy cansada! Pero bendecida Si usted está en el espíritu Usted siempre está activo Aprenda ¿Cuánto oran como sus pastores La madrugada? Levanta la mano A ver Levantese a orar Y si usted dice Pastor A mí me cuesta levantarme Orar a la madrugada A mí Por ejemplo A mí me cuesta A la madrugada Yo no sé ni dónde estoy parado Necesito bajar a la tierra Y despertarme Para estar en mi juicio cabal Y ahí empezar a orar Pero está bien Si usted no puede A la madrugada Hágalo a la mañana Si no para la mañana A la mediodía Yo puedo medir a la tarde O a la noche Pero ore ¿Cuánto dicen? Ame Dale fuerte aplauso A los que son gente de oración Aplauda fuerte Vea conmigo La oración Te limpia La liberación Yo le digo Hablando con el pastor Le digo Pastor ¿Sabe lo que me ha mantenido Durante Ya vamos para 13 años De ministerio? La oración De liberación La oración de liberación Es una limpieza Pero Poderosa Profunda Que quita Todas las impurezas ¿Me entiende? O sea digamos A ver ¿Cuál es El mejor producto De limpieza De los Estados Unidos? Taide ¿Cómo se llama? El taide ¿Es el mejor o no? Bueno La liberación Es lo que mejor limpia En el mundo espiritual La liberación Se utiliza Para purificar Para limpiar Para dejar blanco Lo que era negro ¿Cuánto dicen? Amén Y Jesús dijo esto El día que ustedes Echen fuera demonios Él lo dijo No lo dijo ni Pablo Ni Pedro Lo dijo Jesús De Nazaret Dígale lo ambos Con mi alma Maestro Dígale ¿Cuántos saben Que el maestro Está mirando? Levanta el balón ¿Sabes o no? ¿Eh? Hay muchas iglesias Pero él las mira todas Y acá nos mira también ¿Cuánto dicen? Amén Entonces denle un fuerte aplauso Al maestro En esta mañana Lo amo señor Dígale lo amo Más fuerte lo amo Usted lo ama Aléjese del pecado Pero no puedo Mentira No quiere Porque si yo pude Puede cualquiera A mí no me vengan a hablar De que es pecado Y que no es pecado Porque yo era El nadador olímpico Medalla de oro Del pecado ¿Entiendes? Si usted habla con un pastor Que fue religioso toda la vida Que no tiene ni idea De lo que fue la noche Ni el alcohol Las drogas Está bien Pero yo viví Todo ese mundo hermano A mí no me pueden venir a decir Por eso no acepto Cuando alguien me dice No puedo dejarlo ¡Me tira! Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Si yo pude con él Usted también Sus hijos Su matrimonio Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Cuanto le aplaude Los que saben Que todo es posible Para los que creemos En Cristo En Cristo En Cristo Venga la torre Maravilla Si se puede Nunca pongas Un no para Dios Cuando Sara La viejita Se rió Que los tres ángeles Le dijeron Tu esposa Va a quedar embarazada Y la viejita Estaba en la otra Haciendo torrilla Y decía ¡Ey! Te escuchas Esto está todo borracho Los ángeles Se enojaron Y le dijeron Abraham ¿Qué le pasa a tu esposa? Que se anda riendo No, no Era No, no No se rió Sí, se rió Cuando usted dice Que no lo va a poder lograr Está diciendo Que Dios no tiene poder ¿Y qué hay imposible Para Dios? ¿Usted cree Que para Dios Es imposible Darle su casa? ¿Usted cree Que para Dios Es imposible Sanarlo? Hermano Estamos hablando Dios ¿Usted entiende? Día conmigo Dios Grande y poderoso Todo lo que Él ha querido hacer Ha hecho La tierra El infierno Lo hizo Dios ¿Para qué? Para poner en prisiones Celdas de oscuridad A los que fallan En la firmeza De su fe Dice la Biblia Todo fue hecho por Él La galaxia Yo cuando veo La galaxia Me fascina Pastor ¿A cuánto le gusta Ver las cosas De la galaxia? Me vuelve loco La galaxia El sol La luna Marte Júpiter ¿Cuánto? ¿Eh? El mar El océano Yo soy Muy Oceánico Es que hay gente Que no le gusta El océano Le gusta mal El monte La nieve Yo le esquivo Al frío Como loco Yo soy un bicho De mar Yo veo el mar Shatala Shatala Masayala Shatala De las mar De las mar De las mar Pero si usted Está mal Nunca va a poder Disfrutar Nada O sea La felicidad Del hombre Se maneja Espiritualmente ¿Me entiende? Porque usted puede ser Multimillonario Pero yo conozco Multimillonario Que no tienen Gana de vivir Pues si Pero hombre Puedes desayunar En Francia Y cenar En Hong Kong Pero me siento vacío Día conmigo Solo Dios Hacia el hombre feliz ¿Cuánto le aplaude Los que saben Que solo Cristo Cristo nos dio La paz Y la felicidad Que este mundo Jamás no pudo ¿Va? Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive Amén Shatala ¿Usted quiere ser feliz? Ya en el Seba El Pentecostés Cuando llegó El día del Pentecostés Estaban todos Peleados Endemoniados En chimerío En pleito Así dice la Biblia Cuando llegó el día Del Pentecostés Estaban todos Agarre la mano Al de la Biblia Estamos juntos Hermano Codo a codo Espalda con espalda Como cuando era Antes ¿Cuántos eran medios Peleadores Antes en el mundo ¿Eh? ¿Eh? Cuando éramos dos Contra cinco Papá ponete Dale Dale ahí ¡Pim! ¡Pim! Y se cuidaban Las espaldas Nos cuidaban Para que donde venías ¡Pim! Y de repente ¡Pum! Pero bueno Lo intentamos ¿O no? Si vamos a decir Que ganamos Todas las peleas Mentira Y veces que hemos cobrado También La vida se gana Y se pierde Pero para que una iglesia Una familia Pueda venir Y vivir el Pentecostés Que es sinónimo De alegría Bendición Tiene que estar junto Hermano La vida dice Que el diablo Viene a robar Matar Destruir Y Dividir Diga conmigo Todo lo que divide Viene de Satanás Si a ustedes le dicen Salí de esa iglesia ¿Para que vas a hacer ese rey ¿Para que vas al alfarero? Esa persona ¿A donde te quiere llevar? Se quiere llevar Para su quintita Te quiere sacar Del plan de Dios Dividirte Sacarte Y llevarte A su quintita Para beneficio propio ¿Cuánto dicen amén? Toda persona que a mi me dice ¿Por qué no Deja el rey Jesús Fuera Satanás Porque viene de parte del diablo Y el diablo no viene hermano Con dos cuernos Una cola Porque usted espera Alguien feo El diablo se viste De ángel De luz Pero por adentro Es un lobo rapaz No se divida nunca Y siempre Manténgase en su casa En su familia Porque ahí está La perfecta voluntad de Dios Cuanto le aplaude Los que se mantienen Firmen En su casa En su familia Con la voluntad de Dios ¡Ay! ¡Ala jamás! Diga conmigo Siempre unido Nunca dividido ¡Amén! Versículo 2 Hijo Y de repente Vino del cielo El pentecostés El pentecostés Las lenguas El fuego Viene como estruendo Con poder ¡Jarrapa! Dios viene O en silva Pasible Pero el pentecostés Vino como estruendo ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto saben Que esta mañana El estruendo de Dios Te vas a tocar el alma Y el corazón Y será lleno Del pentecostés Hablen lengua ¡Ala jamás! ¡Ala jamás! ¡Ala jamás! ¡Ala jamás! ¡Ah! Guerra, 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 estruendo, pentecostés, fire, 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 fire. Satanás, rapa, sí, ala, maja y ala, pa, fuera el diablo, suelta las almas, suelta la iglesia, suelta la vida, fuera Satanás. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, denle un aplauso al que vive. Alrededor del trono te cantamos, tú eres santo, díselo. Alrededor del trono te cantamos, tú eres santo. A mí me viene en el mercado, por ejemplo, el pastor sabe. O sea, yo soy chiflado para las cosas de Dios. O sea, soy chiflado para Dios. A Pablo le decían, este está loco. Le decían, lo acusaban de loco. Le decían, sí, estoy loco. Pero por aquel que me salvó. Cuando yo siento algún espíritu inmundo, pues estaba hablando con usted, tranquilo. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien, bien, todo bien? Pero cuando siento algo en el ambiente, o estoy en el mercado, o estoy... ¡Cállate, rapa! La gente... Pero yo me libero de eso. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo traten de loco, irse con el demonio que los perturba? ¿O echarlo fuera? Ay, pero ¿qué pensarán de mí? Piense lo que quiera. Loco, pero feliz. Pero en la noche duermo tranquilo. ¿Cuánto dicen a mí? ¡Fuera, Satanás! Y se escucha encima mi grito a cinco cuadros. Si los vecinos han llamado a la policía. Porque creen que hay un rito adentro de mi casa. Están matando a alguien ahí. Está Satanás, Satanás. Los vecinos a veces me toca la puerta acá. Yo hago lo vivo. Y me agarra el Espíritu Santo. ¡Tierra, palapa! Y son los vecinos al lado. Cuando tocan la puerta... ¡Pum! Es el vecino. Aló, buenas noches. ¿Está bien, vecinos? Perfecto. Gracias. ¡Tierra, palapa! Diego, amigo, lo tengo que sacar. ¿Usted cree que yo no necesito también liberarme? Que los pastores, los apóstoles, los profetas... Venimos en una nube. Venimos en una nube. ¡Ahí vamos! Yo tengo suegra, como usted, hermano. Pago viles. Tengo gente endemoniada. Tengo vecinos. Vivimos en el mundo. Pero no somos de este mundo. Entonces, para poder contrarrestar las cosas del mundo, necesita liberación, hermano. ¿Me entiende? Y a tu hermano, está bastante liberado. Después de la liberación que le metimos el viernes. Y siguen chamucados, no sé, hermano. Voy a meter en agua bendita. Pero la liberación es todas las semanas. ¿Me entiende? Porque todas las semanas... Y acuérdense de esto. Una cosa es un exorcismo. La Biblia habla de exorcismo. Que son posesiones diabólicas. Por causa de la brujería, la hechicería, las entidades. Y otra cosa son cargas espirituales. Dígame conmigo, cargas. Cargas. ¿Cuántos se sienten cargados alguna vez? Levanten la mano. ¿Y que no levanten la mano quién es? Jesús, usted. Hasta Jesús se sentía cargado en este mundo. Por eso, ¿qué hacía él? Oraba. El que no ora, se lo come el diablo, hermano. El que no ora, le crece la carne. Y por eso no está en el Pentecostés, porque no ora. Fíjese lo que dice el versículo 3. Un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. ¿Cuántos saben que toda esta casa está llena de la gloria de Dios? Dice amén, apláudale fuerte. Amén. Versículo 3, hijo. Y se le aparecieron lenguas. Como de hielo. Como de hielo. Como la iglesia católica. ¿Cuántos fueron a escuchar a un cura alguna vez? Yo también. Uy, este está más vivo que muerto. Es más muerto que vivo, ¿verdad? Y se viene el cura ahí. Un frío. Vos lo tocas al viejo, el viejo está muerto. Pero no le avisaron que está muerto todavía. Dice amén. ¿Por qué? Porque no hay fuego ahí. No está el Espíritu Santo. Dios me mandó a mí a Roma a decirle al colega mío argentino, el Papa. Mire qué grande que yo amo, que hasta el anticristo es argentino. A decirle. Viejo, saca todas estas estatuas porque acá el Espíritu Santo no está. ¿Vos sabías que el Espíritu Santo no está en el Vaticano? ¿Sabía usted o no? Yo fui. No está. ¿Qué no? Si está haciendo mi estatua. Así, así, así. Con bigote y sin bigote. Que todos. Vatos, tenemos que ir un día. Y me paré en el medio y ¿qué hice? ¡Ya le respondió! Porque estaba todo rendemoniado. La gente miraba. Uno, había unos chinos, había de todos lados. ¡Fuera Satanás de este lugar! Y hago amigo, donde hay idolatría está Satanás. ¿Cuánto tenían estatuas en su casa? Estatua y la idolatraba. Bueno, atrás de cada estatua está el diablo. Hasta atrás de la estatua de Jesús está Satanás. No diga eso. ¿Usted cree que Jesús está en ese pedazo de madera podrido? En ese pedazo de yeso. Que lo pintó un borracho. Porque el que lo pintó estaba borracho. Porque la mayoría de ellos son borrachos. Hace el ojo más grande, más chico, más flaco, más gordo. Todas las tatuas son diferentes. ¿Se te cayó la estatua en mil pedazos? ¡Uy! Anda a comprar otra. Toma 100 pesos, tráeme otro Dios. Tomatela. El único Dios grande y poderoso está en los cielos. Y se llama Jesucristo, Jesucristo. Alto y aplauma a los que saben que el único grande es Cristo. ¡Cristo, Cristo, 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 Cristo! Aplauma a los que saben que el único grande está sentado a la diestra del trono. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¡Amén! Y si Cristo está en el trono. Dios está con él. ¿Quién está con nosotros? The only Spirit of the Lord. La diferencia del Evangelio con todas las demás religiones es que las otras religiones hablan de un Dios que está, vaya a saber dónde, para ello. El nuestro está en la tierra, in the earth. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, para que el Pentecostés llegue, usted tiene que amar al Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Y lo ama menos que a Jesús? ¡Ajá! Linda pregunta esa, ¿no? ¿Usted ama menos al Espíritu Santo que a Jesús? ¿Usted ama más a Dios que a Jesús? Ya conmigo, los tres, por igual. Ya conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres. A los tres. Porque los tres son uno. ¿Cuál es el problema de los testigos de Jehová? Que no creen en el Espíritu Santo. Ellos hablan de Jesús, pero dicen que Jesús solo sanaba cuando estaba Él en la tierra. O sea, niegan al Espíritu Santo. Y si niegan al Espíritu Santo, están negando a Jesucristo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amén! Génesis, capítulo 1 dice, Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es el Espíritu Santo. ¡Qué lindo flotar, ¿no? En el agua, ¿vio? Amigo mío, ¿eh? Por las aguas, güey. Mire cuando volemos a la patria celestial. ¿Eh? ¡Fuuu! A mí nadie me lo contó. Dios siempre utiliza a los chiflados para mostrarle cosas locas. Porque si se lo muestra a un cuerdo, el cuerdo no lo va a decir. Porque dice, me van a tratar de chiflado. Pero como el chiflado ya está chiflado, no le importa que le diga chiflado. Yo volé por esa galaxia, por eso me fascina. Tuve la bendición de volar en esa galaxia. No sé si me morí o qué, pero... Volaba. Y yo quiero volver a ese momento, hermano. Yo no me quiero ir al infierno. ¿Usted quiere ir al infierno? ¿Por qué estamos acá? Porque queremos ir al cielo, hermano. Quiero volar y quiero ir y quiero encontrarme con mi mamá. Ya darle un abrazo. Quiero ver al maestro, lo primero que quiero ver. Después quiero ir, acomodarme, mi casa. Acomodo mis cosas. Bueno, quiero conocer al apóstol Pablo. ¿En qué nube vive? Él no lo quiere conocer. ¡Ting, dong! ¿Quién es? ¿Soleimani? ¡Ya te repas! Y cuando coloca a Pablo... Vamos a comer un asado, maestro. Sabe cómo previqué de usted, le voy a decir. ¡Usted fue un grande! Y después vamos con el pastor. ¡Pastor! Porque no se usa teléfono. Todo... El cerebro tuyo, almático, me está llamando el pastor Mirá. ¡Pastor Gregorio! ¡La paso a buscar! Hoy tenemos un asado con Pedro. ¿Quiere venir al asado? Pedro comía, si comía pecado, asado, comía de todo. ¿Quiere estar en ese asado con su pastor conmigo? ¡Alejese del pecado! Pues si no, la cena va a ser usted, pero en el infierno, hermano. ¿Tú crees que es fácil entrar al cielo? Dígame la verdad. ¿Quiere que le dé un nuevo versículo que me encanta? Diga conmigo. El justo, el justo, con dificultad, será salvo. Está hablando de nosotros. Hay gente que dice, no, no, una vez salvo, siempre salvo. Hay más gente que va al infierno que al cielo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ancho el camino a la perdición, angusto el camino a la salvación. Y pocos son los que por ella entran. Por eso usted y yo estamos aquí, porque vamos a estar entre esos pocos que seremos salvos. ¿Cuánto le aplaude a los que nos vamos al cielo, al cielo, al cielo, al cielo? ¡Apláuba a los que nos vamos al cielo! ¿Usted se imagina la banda? Hoy tocan, ¿eh? Llámalo a fulano. No voy a decir nombre, po... No, no saben qué. Miren para abajo. ¡Uh! Nos faltan unos. Qué feo que no podamos entrar al cielo, ¿no? ¿Sabe lo que lo aleja el cielo? El pecado, nada más. ¿Cuántos saben que es fácil alejarse el pecado, hermano? Levanta la mano. Ya conmigo, no droga. No armas. No prostitución. No homosexualismo. Lesbianismo. Brujería. Hechicería. Drogas. Cigarrillo. Dígale que no al pecado. Yo le digo que no al pecado hace 13 años y soy feliz. No te llename. ¿Y qué necesitamos para decirle no al pecado? Que el Espíritu Santo more en nosotros. Mira los ojos, hermano. ¿Y le está el Espíritu Santo ahí? Sí. ¡Ja, ja! Hoy será lleno del Pentecostés. ¡Blaudele fuerte, Cheo! Vinieron lenguas repartidas como de fuego. Diga conmigo, yo soy fuego del Espíritu Santo. De los cuatro fantásticos somos el hombre de llama nosotros. Asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Quién nos da las lenguas? El Espíritu. Muchas veces te van a criticar por hablar en lengua. El religioso dice, ¿qué está diciendo? Esas lenguas son lenguas de Lucifer. A Lucifer lo agarró a trompada, hermano. ¿Cuánto dicen a mí? Me va a venir a decir a mí que las lenguas son de Satanás y nosotros le arrancamos la cabeza al diablo. El tema es que el religioso todo lo piensa, hermano. El religioso todo lo calcula. Dile a tu hermano, no calcule tanto. Deja todo en manos de Dios, hermano. Si usted calcula mucho, deja que todo fluya. Toca a tu hermano y le deja que Dios se encargue, hermanito. Amén. Comamos asado y divirtámonos. Dios se va a encargar de todo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le aplaude los que saben que Dios tiene el control? Diga conmigo, Dios tiene el control. Como la adoración de Samuel Hernández. Dios siempre tiene el control. Te invito a la pastora Sabena Soleimán y del Ministerio de la Casa del Alfaro para invitarte todos estos días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, todos los días estamos allí esperándote en la calle 196 y Raguchi, entre 195 y 196 bis Bernal Este, cerca de la fábrica de Catorina. Ahí te vamos a estar esperando con todo un grupo de evangelistas, hijos espirituales, que van a estar orando por tu vida, por tu familia, para que seas libre y bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Te esperamos. Moraban entonces Jerusalén. Diga conmigo, judíos.